El día 13 de diciembre fue un día normal, nosotros nos levantamos en la mañana. Yo estaba haciendo mis oraciones, él me dijo que iba a salir a ver si le gustaba un carro, que iban a ir a las actions, a las subastas, y que si le gustaba algo, pues ya se acomodaban como lo iba a traer y todo. Entonces le dije ok, entonces me dio un beso y se fue. Cuando yo le marco le dije, vas a regresar hoy porque a veces van a más lugares, le dije, vas a regresar hoy o no, porque él hace pestañas. Entonces le digo, una clienta, yo le hablé a las 10.33 porque chequeé mi teléfono en T-Mobile, entonces chequeé a las 10.33, yo le marco, le dije, una clienta quiere pestañas, le dije, vas a regresar para hacer tu schedule. Y ella me dijo, me dijo, sí, tú pónmela, yo voy a regresar, me dijo, yo voy a regresar. Entonces, eso fue a las 10.33, pues ahorita diciembre era una temporada alta para mí en el trabajo, entonces yo no le marqué ya, ya como a las 8. Él tenía otra danza, la Virgen, él danza para la Virgen María. Entonces el día 13 era la última danza de la temporada de diciembre, él danzó los 12 días, like, corridos. Entonces, él tenía su otra danza, entonces a mí se me hizo raro que no llegara, ¿sí me entiendes? Porque él no había fallado a ninguna. Bueno, llegamos a Tyler, entonces cuando llegamos ahí, llegamos a la estación de policías y nos dijeron que nos esperaron, hablamos y nos dijeron que en una hora nos iban a regresar la llamada. Entonces yo en eso, yo les dije, bueno, vamos a dar una vuelta a ver si vemos algo y hay que llegar a comer al Dennis. Entonces llegamos, o sea, bueno, nos fuimos a buscar y vimos un Dennis, le dije, hay que llegar aquí. Entonces en el Dennis está un freeway que se llama Freeway 69. Entonces yo me estacioné mirando hacia el freeway, entonces en eso mis compañeros que venían conmigo estaban haciendo llamadas, yo agarré mi Biblia, o sea, yo leí poquito y en eso ella me dice, hey, te hablan. Yo agarro el teléfono, yo miro para arriba y yo veo que pasa una camioneta similar a la de mi esposo. Entonces cuando yo veo que pasa la camioneta, era blanca con la franja dorada y placas de papel y así como con water inside, así se veían las de él. Entonces cuando eso pasa, yo prendo la camioneta y yo voy a seguirlas. O sea, mi desesperación, o sea, mi corazón me decía algo, que lo siguiera. O sea, yo lo seguí, entonces ellos ya iban adelantados, o sea, yo le pisé, yo lo seguí, pero en eso dieron una vuelta a la izquierda en una calle que se llama Martin Luther King y cuando dieron la vuelta, las personas con la que iban me detuvieron, no me dejaron, me dijeron, no, no lo sigas, no sabes si es alguien malo y te puede hacer daño, tú tienes tus hijos. Yo ahorita me arrepiento de no haberlos seguido porque yo sé que eso quizá nos hubiera dado una respuesta más lógica. Entonces no sé si ellos vieron que lo seguimos el sábado y por eso el domingo no pasó nada y el lunes me hablaron que encontraron la camioneta en la madrugada a las doce y media. Lo encontramos el lunes, el lunes llegamos al Café Village, llegamos al estacionamiento y la camioneta estaba hasta el fondo en un área oscura. Yo me asomé primero y yo ahí vi su taza de café, unas hojas que tenía el de la Virgen cuando iba a visitarla, unos pétalos de rosa los tenía en el tablero de la camioneta, una bolsa de donas de aquí de la tienda de la esquina. O sea, todas sus pertenencias ahí estaban. Yo hablé al sargento de Tyler y todavía me dijo que personas tenían doble vida, que la familia nunca sabía, que él se podía haber ido con una mujer. Cosas que yo sé que mi esposo no hace, si me entiendes, yo sé que él es un hombre de su hogar, es un hombre de familia, es un hombre que ama a sus hijos. Mi niño es de tres años, o sea, me pregunta mi papá y cuándo va a llegar. Y yo no tengo palabras para contestar. Él le dijo pronto, mi hijo. Y me dice, ¿cuándo es pronto? El papel que estaba aquí detenía mi papá, la foto de mi papá se parecía como un papel que tiene una foto de mi papá y se ve como es y está perdido. El papel que estaba aquí detenía mi papá, la foto de mi papá se parecía como un papel que tiene una foto de mi papá.